Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Liscano y hoy tengo en exclusiva algo que muchos amantes de Apple quieren. El iPhone 8 Plus, como pueden ver es la versión de 256, color dorado o como lo llama Apple, oro. Y vamos a ver los componentes que hay dentro de la caja, las sorpresas. Como primera medida, acá está la información útil para el usuario en varios idiomas, inglés, español. Aquí está básicamente la llave o herramienta para remover la SIM y algunas otras, y alguna otra literatura y calcomanías para los usuarios. Ahora, aquí está el dispositivo, es muy bonito, está hecho en un cristal que según Apple es muy resistente. Aquí están las dos cámaras, que es uno de los baluartes del dispositivo. Aquí, así se ve. A primera vista, no hay gran diferencia versus el iPhone 7 Plus, pero, como ya lo hemos dicho anteriormente, el rendimiento marca la diferencia, las entrañas. Bueno, aquí está el adaptador para conectarlo al corriente. Aquí están los audífonos de Lighting, porque como ustedes recuerdan, no tiene la conexión 3.5, entonces esta es la versión Lighting de los audífonos. Aquí está efectivamente el cable Lighting. Y próximamente, les estaremos contando un poco más sobre la experiencia de uso del iPhone 8 Plus, versión dorada. Un oro, como lo llama Apple. Los esperamos en texetera.com, amigos, para que nos cuenten un poco cómo les ha ido a ustedes, qué preguntas tienen y, como siempre, compartir. Gracias. 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 Gracias.